Amaneciste en mi cama y en mi habitación El perfume se siente, es sexo y pasión Pero al cerrar la puerta solo hay traición Y aunque ninguno lo sepa, culpables somos Culpable de jugar un juego en la cama tú y yo Culpable de prender la llama de los cuerpos que son prohibidos Solo por pasión, solo por pasión Maldita traición, maldito momento, bendito pecado Una gloria sin Dios Solo por pasión, maldita traición Maldito momento, bendito pecado Una gloria sin Dios